La lectura de este día Las lecturas de este día siguen insistiéndonos en la importancia de escuchar. La cuaresma es una escuela que nos educa a escuchar la voz de Dios. A vivir en esa escucha permanente del discípulo que aprende, que se deja enseñar, que se deja guiar paso a paso. Encontramos, ante todo, esta pregunta que le hacen a Jesús. ¿Qué mandamiento es el primero? Solemos decir, el primero es amar a Dios, ¿cierto? Pero Jesús dice, el primero es escucha, Israel. Antes que amar a Dios, primero es escucha. Tenemos que vivir con este corazón que escucha, con este corazón obediente. Ahora sí, situados en esa escucha, amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y a tu prójimo, añade Jesús, como a ti mismo. En la lectura de Oseas, encontramos unas expresiones preciosas que el profeta, que Dios a través del profeta nos dirige. Conviértete porque tropezaste con tu pecado. ¿Cuántas veces los pecados cometidos nos han hecho tropezar? Y muchas veces eso es un gesto de la misericordia de Dios, que ha permitido que tropecemos para que podamos también recapacitar. Tropezaste con tu pecado. Y acudimos al Señor, perdona nuestra iniquidad. El Antiguo y Nuevo Testamento tienen muchas palabras para hablar del pecado. Una de ellas es esta, iniquidad. El pecado es una iniquidad. Y el pueblo confiesa, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Nosotros podemos reír y sonreírnos ante la idolatría, pero también nosotros somos idólatras. Cada vez que algo que es nuestro, que hemos hecho nosotros, lo ponemos dándole un valor absoluto, estamos sustituyendo a Dios. Y hoy el pueblo, y nosotros también con él, estamos llamados a decir, no volveremos a llamar Dios a las obras de nuestras manos. Ante esta actitud de arrepentimiento, Dios responde inmediatamente. Yo curaré sus extravíos. Y esta expresión bellísima, los amaré sin que lo merezcan. Tenemos que tomar conciencia de esto. Soy amado por Dios sin merecerlo. Más bien, al revés, he hecho muchos méritos para ser rechazado por él. He hecho muchos méritos para estar en el infierno. Dios me ama sin yo merecerlo. Esa es la grandeza del amor de Dios. Que me ama siendo pecador. Y porque me ama, es capaz de levantarme, de transformarme y de hacer de mí un santo. Es un amor poderoso, es un amor eficaz. Y Dios sigue diciendo, seré rocío para Israel, brotarán tus vástagos, volverás a descansar a la sombra, florecerán, de mí proceden tus frutos. Es decir, una vez que nos convertimos al Señor y recibimos este amor inmerecido, nuestra vida fructifica con obras nuevas de un corazón renovado y transformado. Si vivimos realmente el tiempo de gracia que es la cuaresma, lo normal es que en la Pascua podamos disfrutar de frutos, de vida nueva, de una vida renovada y transformada que podremos incluso comprobar en detalles muy concretos.